serán catalogados como terroristas y eso es lo que son, porque no es justo que de la noche a la mañana tantos años de esfuerzo terminen en cenizas, Henry. Y si esa es una realidad, una triste realidad, que seamos o que las autoridades correspondientes sean contundentes y cero contemplaciones para quienes propiciaron esta desgracia, este drama que se vive en la capital y que se siente a nivel país y que también es noticia mundial. Los ecuatorianos que están en diferentes partes del mundo lamentan cómo está atravesando cada uno de los ciudadanos. Esa es la comunidad que yo les decía, en las desgracias se ve la naturaleza humana y Quito tiene de sobra. Mira, unos a otros cogiendo la manguera, dando directrices, escuchando al líder barrial. Yo me siento orgulloso. Mira esas imágenes, ¿no les duele el corazón ver cómo Quito está bajo ataque? Yo me siento orgulloso de esta capital, que siempre ha sacado la cara por el país. ¿Quién lidera las grandes movilizaciones que lo cambian todo en nuestra nación? Quito. ¿Quién afronta una desgracia como esta a la altura de las circunstancias? Con Valde, Quito. Así es. Quito, luz de América. Bien puesto ese título, es histórico y será para siempre. Y esas imágenes de verdad son dignas de aplaudir. Hablo de los seres humanos, los habitantes de diferentes sectores que separaron niños, mujeres de diferentes edades, hombres allí. Todos preocupados, exactamente, con Valde, para tratar de combatir o de liquidar el incendio que ahora continúa. Y según la actualización, sabemos que en otro punto se volvió a reactivar el incendio. Y con ello, por supuesto, la preocupación en una ciudad que está cubierta de humo y que genera, por supuesto, muchas enfermedades y molestias. Pero en este caso, enfocándonos en los damnificados, en quienes perdieron su vivienda, quienes están en el lugar de su vecino. Y que perdieron absolutamente todo, que están en la calle. También se hablaba de cada uno de los animalitos que han perdido su vida y han sido muchos los que estaban en la calle, las mascotas. Realmente es lamentable y es triste. Nos parte el corazón. Y queremos hacer un llamado a la comunidad. Porque hoy día las autoridades lo dijeron en la mañana y pienso necesario replicar esto, Luis Antonio y Henry. En nuestras manos está que capturen a los causantes de este desastre natural e histórico que está viviendo no solamente Quito, sino el Ecuador. Porque el Ecuador es un puño ante las desgracias. Con fiereza, señores. Los teléfonos 131 y 1-800 delitos están habilitados las 24 horas para recaudar información. El gobierno ya lo estipuló. Están ofreciendo recompensa. Quieren llegar a los causantes de este siniestro. De este siniestro que ha dejado en la calle y que ha hecho cenizas años de esfuerzo. Con fiereza, Gaby. Dar con ellos porque hay que dar con esta gente peligrosa. Pero además, importante, señores, previendo el futuro. La criminalística dice que la psicopatía de esta gente es reiterativa. Exacto. Fue, quemó, generó desgracia, sorprendió que generó y va a volver a repetir. Entonces, tenemos que identificarlos para, de una, de una, señores, sustraerlos de la sociedad, aislarlos, analizarlos, investigarlos, qué sé yo, pero sacarlos de la posibilidad de que vuelvan a reincidir. ¿Cómo vas a creer tú? Desde el mes de julio, 300 incendios ha vivido la capital quiteña. Debimos haber supuesto que era generado y que íbamos a llegar a este punto. Pero bueno, ya, pasó. Quito está bajo ataque. Que hoy día veía en los diferentes medios 300 incendios. Hoy día escuchaba a Carolina Andrade, secretaria de Seguridad Ciudadana de la capital, en que por los vientos y la radiación quiteña, sabemos que el sol en Quito es calicular, es directo, es seco, se les complica un poco el tema de poder acaparar y alivianar estas llamas provocadas por los incendios. Pero en todo caso, hasta el momento les cuento que 13 denuncias se han presentado, de las cuales dos personas se encuentran detenidas, dos personas ya están detenidas y se les va a dar ya citación para su juicio de juzgamiento. No va a haber pena ni gloria para ellos. Y por otra parte, la ciudadanía tiene un protagonismo importantísimo, mucho más allá de buscar el bien común. Si usted tiene información, hágalo por su gente, por su familia, hágalo por Quito. Comuníquese y dé información de las personas que estuvieron tras estos horrorosos episodios que estamos viviendo hoy en día en nuestro país. Pero no podemos, mi querida Gaby, en honor, al honor que han mostrado nuestros hermanos quiteños, solamente quedarnos en el lamento y en la indignación que esto nos ha generado. Un tributo y muy especial a todos esos compatriotas, orgullosamente quiteños, que con balde en manos, señores, han vencido hasta este momento la situación, aunque hay el riesgo que se vuelva a avivar. Sin tecnicismos, sin estrategias, a lo morocho o así, cogen el balde, llenan el agua y a echarle al fuego. Quizás no consigan mucho, pero ese ímpetu, ese espíritu es el que los ubica como la luz de América. Son la luz de la vida.